Con una conferencia denominada Trabajo y Trabajadoras con una mirada histórica sobre las paraguayas, la cooperativa 30 de agosto y la FECOPAR celebraron el Día de la Mujer Paraguaya. Nuestra disertadora, la señora Ana Barreto, muy conocedora de la historia de la mujer paraguaya y hoy día le toca un tema muy importante, las mujeres trabajadoras del Paraguay. Es una charla que el día de hoy va a estrenar, la presencia de todos es muy importante, como verás todos estamos muy contentos, estamos con nuestras mejores galas recibiendo al socio para que pueda estar aquí ahora, no solo recordando y celebrando, sino que también con una charla muy importante en este Día de la Mujer Paraguaya.